Muy buenos días, soy Karol Osegueda y estas son las noticias hasta este momento. Confirman 23 nuevos casos de COVID-19 en Morelos, de acuerdo al corte presentado por la Secretaría de Salud. En la entidad se tienen 5.523 casos positivos y el número de defunciones es de 1.063. En las últimas horas aumentaron 23 nuevos casos y se reportaron 10 defunciones más. El titular de la Secretaría de Salud, Marco Antonio Cantú, detalló que se han aplicado 274 pruebas con el programa Pruebas COVID-19 en tu comunidad. Entre ellas, 15 han sido positivas distribuidas en ocho municipios. El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, urgió al fiscal Uriel Carmona Gándara a esclarecer el multihomicidio de ocho jóvenes y 14 heridos. Ocurrido la semana pasada en la colonia Antonio Varona. Dijo que Carmona Gándara lleva más de año y medio sin dar resultados en materia de seguridad. En otro tema, Blanco Bravo dijo que el estado se mantendrá en la Conferencia Nacional de Gobernadores luego de que 10 mandatarios estatales decidieran salir. Mencionó que los políticos buscarán otro cargo de elección popular motivo por el que buscan ser vistos. Samuel Sotelo, secretario de Asuntos Jurídicos del gobierno de Morelos, mencionó que el exgobernador Graco Ramírez habría tramitado un recurso de nulidad para evitar el proceso en su contra. Será el Congreso de Morelos quien atiende este asunto y determine la reposición de dicho proceso. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales y en el sitio web www.24morelos.com No olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado. Facebook, 24 Morelos Twitter, arroba 24 guión bajo Morelos Instagram, arroba 24 guión bajo Morelos YouTube, 24 Morelos Y nuestro sitio web www.24morelos.com 24 Morelos Noticias Lunes a viernes, 2.30 de la tarde A través de Facebook Live Con Angélica Estrada Síguenos en redes sociales HOSPIONALES